Lo único que necesitaba esta noche era este piano que ahora lo tengo aquí, en el condicionario. Lo único que necesitaba era una gran canción. Lo único que necesitaba era un gran público como ustedes esta noche. Pero todo eso, afortunadamente, lo tengo esta noche. No sé si mañana, pero esta noche, lo tengo. Lo que sí lo tengo, todas las noches, es el gran honor, el gran placer, de contar con una de las personas que más admiro el respeto. Y esta noche me va a acompañar a tocarme en sus canciones. Eres el señor Armando Manzana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.